Música Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye. Aquí donde nos encontramos todos los domingos para compartir la obra de ingeniería, la obra arquitectónica, el crecimiento, el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan y nos da esta maravillosa posibilidad de compartir el día domingo, el día de la familia. Lo compartimos juntos porque nos sentimos parte de usted y por eso queremos contarle detalladamente cómo crece nuestra querida provincia de San Juan. Lo compartimos. Buenas tardes, San Juan Construye. La verdad que es un gusto que estén en el 25 de mayo compartiendo con nosotros finalización de este año que la verdad que económicamente no ha sido muy bueno, pero en la obra pública, gracias a Dios, gracias a las gestiones de nuestro gobernador, hemos podido trabajar en el 25 de mayo con bastante comodidad en todos los districtos porque haber construido o haber realizado pavimentaciones en aquellos districtos, zonas rurales como en la zona de Tupelí, en la zona de La Chimbera, en zonas aledañas de barrios que se construyeron anteriormente y hoy tener esos barrios totalmente pavimentados, dignificando a la sociedad de cada uno de los distritos, la verdad que ha sido un orgullo. Así que la verdad que podemos despedir este año, este 2018, decir que a pesar de que el sistema económico no ha sido muy bueno, pero hemos logrado tener esta relación fluida con el gobierno de la provincia para realizar obras interesantes en el departamento. Estamos también realizando obras municipales, como terminando las ampliaciones que estamos haciendo en el complejo, o en el balneario municipal, donde la verdad que allí estamos cambiando todo lo que es el piso, ponerle porcelanato a toda esa pileta, una pileta gigantesca, meter más de mil metros de porcelanato, la verdad que para nosotros como gobierno y dándole prioridad, diríamos, de recreación de nuestra gente, es muy dignificante. Y teniendo la posibilidad de haber ampliado también con nuevos parrilleros, ya se ha terminado, creo que a fin de esta semana, comienza la otra semana, vamos a dejar habilitada esta pileta para la temporada y también vamos a habilitar parrilleros, vamos a habilitar una cancha de pales que es totalmente nueva, que la verdad que esto a nosotros hace muy bien para que nuestra gente pueda tener también un lugar de distracción y recreación y para todos los que nos visiten a 25 de mayo, como lo hemos hecho en la temporada pasada, puedan tener un lugar digno de poder disfrutar los fines de semana, durante la semana también, especialmente en épocas de vacaciones, donde allí también se realiza parte de las colonias de verano y la verdad que los chicos, aquellos que no conocen una pileta, tienen la posibilidad de venir y compartir con los demás chicos esta pileta. Estamos ya muy próximos a terminar las salas de la Toria, unas salas que la verdad que son salas muy modernas, muy lindas, que van a resolver un problema social a nuestra gente. Quienes vivimos en zonas rurales sabemos que por ahí es medio incómodo prestar estos servicios en las casas de los familiares y hoy teniendo la oportunidad que para el 2019 vamos a inaugurar estas salas de la Toria y esto va a ser muy cercano, allí no más en el mes de enero vamos a estar dejándolas habilitadas. Así que la verdad que en obra pública, como dije anteriormente, se ha trabajado medianamente bien, se comenzó con el hospital, ahora también una mega obra que en el sureste de la provincia, que gracias al gobernador hoy la tenemos, un compromiso de él de tener este hospital en 25 de mayo, un hospital de segunda generación donde vamos a tener internación, donde vamos a tener gran parte de los servicios que el interior de la provincia hoy le estaba haciendo falta y gracias a Dios que pronto esto lo vamos a tener. Así que la construcción de barrios que ya se han comenzado en algunos distritos, a través del lote hogar, a través del IPB, esta proyección de vivienda que tenemos para el transcurso del próximo año, también va a ser interesante, no solamente brindándoles una vivienda a quien la necesite, sino también generando mano de obra en nuestro departamento, como lo están generando hoy los edificios que se están construyendo. Tenemos el Juzgado de Paz también, que encara dentro de este predio que tenemos en la vía de Santa Rosa, la verdad es que es muy interesante. Tener la posibilidad de haber trabajado con Espacios Verdes en todos los distritos del departamento, se ha invertido mucho en Espacios Verdes y brindando también ese espacio de recreación en las zonas más cercanas a cada uno de los distritos. El 25 de mayo se compone por distritos alejados uno del otro y los cuales los lleva a nosotros también a la obligación de tener en cada uno de los distritos los servicios más cerca del vecino. Así que la verdad que hemos venido trabajando este año y que ya es una realidad en cada uno de los sectores. Empresa Constructora Senda SRL 9 de julio, 860 Oeste, teléfono 427-4586, capital. El señor diputado Rodolfo Jalife saluda afectuosamente a todo el pueblo de 25 de mayo en el mes del aniversario de su fundación. El Triunfo, una empresa que te acompaña. Saluda al pueblo de 25 de mayo en un nuevo aniversario. Alumetal Sociedad Anónima El nombre fuerte en metales Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rawson Municipalidad de Rawson Por un Rawson grande Maderrajes Insumos para carpintería metálica y madera Oferta de la semana Máscara Fotosensible Esab a tan solo 1.500 pesos. Teléfono 264-424-1317 Avenida España 296 Sur, esquina de Estado de Israel y nueva sucursal en España y Falucho Capital. En hierros un nombre, Metales San Juan Compre y lleve solo lo que necesita Cortes a medida, caños estructurales, tapas galvanizadas, perfiles Nueva dirección Pedro de Valdivia 1453 Oeste Capital Teléfono 422-8995 www.metalesanjuan.com.ar Cuyo Materiales SRL Todo para la red de agua potable industrial Deferimientos, domiciliaria También redes de gas y cloacas Cuyo Materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este Teléfono 427-7055 Cuyo Materiales SRL Para este segundo bloque La verdad que es grato poderles transmitir también Lo que vamos a trabajar en este 2019 En este 2019 también tenemos que hacer referencia Que se van a terminar las cloacas Porque las cloacas en la localidad de Las Casuarinas Ya gran parte del sector está habilitado No se han dejado habilitado oficialmente todavía Porque quedan algunos trabajos menores para realizar Porque es una cloaca que es una realidad En la Villa Santa Rosa En la Villa Cabecera Estamos próximos a dos o tres meses Ya también de dejarlas habilitadas La verdad que este sistema de cloacas Que nos ha traído muchas dificultades al vecino Porque se rompen las calles Se rompe... Le da la incomodidad de la tierra De la calle en mal estado Pero la verdad que Para nuestros pueblos Para estos departamentos del interior de la provincia Parecía un proyecto muy lejano De poder tener las cloacas Y hoy en 25 de mayo es una realidad También agradecerle esto a las gestiones Del gobierno de la provincia Que ha hecho todo y ha puesto todo Lo necesario para que estas obras También lleguen al interior Como seguramente llegan a los 19 departamentos Hoy en 25 de mayo estamos muy contentos Por tener la posibilidad Próximo en los pocos días también Desde este 2019 vamos a comenzar Ya con el gasoducto Que viene desde la ciudad de Causete Hacia 25 de mayo Que se ha dividido en dos etapas La primera etapa Es poder ya instalar la válvula En nuestro departamento Y se está proyectando O programando Este proyecto Finalizando este proyecto Para la segunda etapa Que es con las interacciones domiciliares Que es la ramificación Dentro de lo que es Villa Santa Rosa Y ya con la posibilidad De también llegar A la localidad de Las Casuarinas La verdad que nos queda mucho trabajo En este 2019 para realizar Vamos a comenzar un complejo deportivo En la localidad de Las Casuarinas Que ya el gobernador se ha comprometido Con la comunidad De poder comenzar este complejo Para agregar el deporte Que está Esta diversificación de deporte Que tenemos en el municipio En donde se han creado Muchísimas áreas de iniciación De escuelas deportivas Que nos están dando Sus frutos Dentro de la provincia Y fuera de la provincia Inclusive fuera del país Pero nosotros necesitamos También que 25 de mayo Tenga su lugar físico Es por eso que Con el gobernador Nos hemos animado A proyectar esto Un proyecto que ya está terminado Un proyecto que ya va a comenzar A funcionar a partir del 2019 Lo cual a nosotros Los 25 años También Nos va a ser un orgullo Poder tener este complejo deportivo En la localidad de Las Casuarinas Que es el centro Del departamento Y bueno Nos queda mucho Para trabajar todavía En estas calles En la localidad de Casuarinas En la localidad de Santa Rosa Para comenzar A mejorar las arterias De estas calles Que vamos a comenzar A pavimentar Así que la verdad Que nos queda mucho trabajo En el comienzo del 2019 Tenemos que También comenzar los trabajos En la ruta Provincial 279 Que es una de las localidades De La Chimbera Con la localidad de Casuarina En donde allí Hubieron muchos Accidentes Y esto nos llevó A proyectar Conjuntamente Con Vialidad Provincial La ruta nueva Y con sus respectivos Ciclos vías La verdad que va a ser Una obra muy linda Desde la comodidad Muy linda en la seguridad También Porque son rutas Muy transitadas Y que si Hemos venido teniendo problemas Años anteriores Con alto índice De accidentes En esas rutas Y poder tener La posibilidad De darle un destino Final Con la seguridad Final Con la ciclovía Yo creo que Va a ser muy lindo También poder trabajar Este 2019 Para que podamos Cumplir el sueño De gran parte De los 25 años Y quienes no son 25 años Que anden Provisoriamente Que estén por las rutas Del departamento Les va a venir muy bien Y les va a brindar seguridad Así que bueno Desearle un feliz 2019 Para todos Para todos los televidentes Desearle que Tengan una linda navidad Que un próspero año nuevo Que el 2019 Los espero Con mucho más éxito Que lo que han tenido Este 2018 Empresa constructora Senda SRL 9 de julio 860 Oeste Teléfono 427 45 86 Capital El señor diputado Rodolfo Jalife Saluda Afectuosamente A todo el pueblo De 25 de mayo En el mes Del aniversario De su fundación El Triunfo Una empresa Que te acompaña Saluda al pueblo De 25 de mayo En un nuevo aniversario Alumetal Sociedad Anónima El nombre fuerte En metales Entre Ríos 253 Norte Y General Moscón Y 2898 Sur Rawson Municipalidad de Rawson Por un Rawson grande Continuando con esta edición De San Juan Construye Vemos ahora Las noticias más destacadas Del sector Noticias del sector Queridos vecinos Compartimos la alegría Que tienen ustedes En la mañana de hoy De poder ver Hecho realidad Una esperanza Que por ahí Se trasladaba en el tiempo Por distintos motivos Pero en definitiva En la mañana de hoy Si se va a ver transformada Esa esperanza En una realidad concreta Felicitaciones Por ese hecho Créanme que El gobierno de la provincia Que tengo el honor De representar Trabaja codo a codo Tenemos más de 5.000 viviendas En construcción Y creo también Que debe ser dentro De la obra pública De las obras Más reclamadas Pero también De la que más trabajo Generan durante su construcción Este barrio Se entrega Con el medidor de gas Y es también Otro servicio Que queda A disposición De cada uno De los adjudicatarios Gas natural Casa nueva Esperanzas nuevas Y la posibilidad De que ustedes Transformen su vida Con esta gran oportunidad Que le damos En la mañana de hoy Creo que han sido No solamente este año Sino los anteriores Desde el 10 de diciembre Del 2015 A la fecha Años de muchas realizaciones Para los sanjuaninos Han sido años Donde Hemos priorizado El interés general Por sobre cualquier otro interés Por justificado que sea Y eso Quizás Ha repercutido Con que San Juan Sea de las provincias Que tiene menor desempleo En todo el país Pero vamos a seguir trabajando Porque mientras Haya una sola familia Un solo sanjuanino O una sola sanjuanina Sin esa posibilidad Del trabajo digno El Estado Tiene que multiplicar Sus esfuerzos El agradecimiento A ustedes Por la confianza Dispensada En estos tres años Los convoco A que podamos Seguir trabajando juntos A que puedan seguir Acompañando a este intendente Y a que en conjunto Podamos seguir mirando A esta Como una de las mejores Provincia De toda la República Argentina Felicidades Noticias del sector Una obra Iniciada En el año 2014 Por la gestión anterior Concluida durante Esta gestión Que en definitiva El Estado Tiene continuidad Y no debe hacer Esta Esta separación Las cosas Las cosas se inician Indefectiblemente Indefectiblemente Porque cuando uno Trabaja Hacinado Sin condiciones Dignas de trabajo Evidentemente Por ahí Por más que quiera No puede brindar El servicio Necesario Pero en definitiva A la infraestructura Hay que sumarle El tan ansiado Recurso humano Me parece que El denominador común De este año Ha sido Más allá De complicaciones Económicas Macro Que también llegan A la provincia De San Juan La provincia Con el esfuerzo De todos los sanjuaninos Ha podido mantener La actividad económica Y exhibir números Que son orgullo De cada uno De los sanjuaninos Porque todos apostamos Y aportamos Para que eso sea Una realidad Un agradecimiento A todos los que han trabajado Para que este edificio Quede inaugurado En la mañana de hoy El pedido A todos los trabajadores Que seamos Lo más eficientes Posible En la prestación Del servicio Los sanjuaninos Se merecen De parte del Estado La mejor atención Y yo sé Que los trabajadores Del Estado También están Haciendo los esfuerzos Para que eso sea Una realidad El reconocimiento Para todos Feliz Nochebuena Mejor Navidad Y espero que el 2019 Nos encuentre Trabajando Mostrando El esfuerzo Desde el interior Para construir Un país federal Y espero que también Desde el gobierno federal Tengan en cuenta Que esta construcción Debe ser más Que un precepto Constitucional Y hay que materializar En el día a día Felices fiestas Para todos Muchísimas gracias Por el esfuerzo Noticias del sector Qué lindo que podamos Vivir nuevamente Esta aventura De mirar un San Juan Hoy incluido Desde la modernidad Con cada uno De los desafíos Que ha generado La construcción En la provincia De San Juan Y la verdad Y la verdad Que las ciudades Tienen Quizás El gran deber Y o desafío Porque no La obligación De poner en valor De manera permanente Estos hitos Arquitectónicos Que hacen también A la identidad De la propia Sociedad Los sanjuaneros Los sanjuaneros Nos sentimos Identificados Con la catedral Y con el campanil Que es parte Integrante De esto Que en definitiva Queremos mostrar Desde San Juan Para San Juan Y desde San Juan Para el país Y para el mundo También Ustedes saben Que es casi Un hecho Más que conocido Que la provincia De San Juan Ha tenido Una fuerte presencia De turismo Nacional Internacional En este año Que estamos ya Casi cerrando Y que mejor Que le podamos Mostrar La mejor cara De los sanjuaninos Una ciudad Bella Una ciudad Bien conducida Una ciudad Bien administrada Que es lo que hace El intendente De la ciudad De San Juan Y que mejor Que nos pongamos Y generemos Los grandes acuerdos Para que lo que hace Falta Y lo que de alguna Manera Nos identifica Desde la cultura Desde la arquitectura Lo podamos No solamente Vivir nosotros Sino mostrárselo A quienes nos visitan Creo que los sanjuaninos Tenemos Muchos motivos Para poder festejar Y también tenemos Muchos motivos Para seguir comprometiéndonos En la construcción Permanente De una ciudad De una provincia Y de una sociedad Que tenga En la educación Y en la cultura En la ciencia Y la tecnología En la salud Y en la educación Los grandes pilares Sobre los cuales Construir este presente Pero también Dejar sentadas Las bases Para el futuro Nuestro Y fundamentalmente De las futuras generaciones La verdad Que es casi Una vuelta Al pasado En lo personal Poder volver A subir al campanil Y mirar Y comparar Lo que fue una ciudad De hace 30 años atrás O 40 años atrás Con lo que es hoy Una ciudad Transformada Y una provincia Transformada Fruto del esfuerzo De cada uno De los sanjuaninos Felices fiestas Para todos Gracias Franco Felicitaciones Por esta Nueva incorporación De algo que hacen Los sanjuaninos Y que durante mucho tiempo No lo pudimos disfrutar Maderrajes Insumos para carpintería Metálica Y madera Oferta de la semana Máscara Fotosensible EZAP A tan solo 1500 pesos Teléfono 264 424 1317 Avenida España 296 Sur Esquina Estadio Israel Y nueva sucursal En España Y Falucho Capital En hierros Un nombre Metales San Juan Compra y llore Solo lo que necesita Cortes a medida Caños estructurales Tapas galvanizadas Perfiles Nueva dirección Pedro de Valdivia 1453 Oeste Capital Teléfono 422 8995 www.metalesanjuan.com.ar Cuyo materiales SRL Todo para la red de agua potable industrial Diferimientos Domiciliaria También redes de gas y cloacas Cuyo materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este Teléfono 427 7055 Cuyo materiales SRL San Juan Tierra de hombres y mujeres pujantes Cuenta con una actividad minera industrial sólida Que se ha convertido en el motor del desarrollo provincial Posicionándola como una de las provincias con mayor crecimiento del país Con la clara aspiración de convertirnos en una jurisdicción minera líder a nivel mundial Trabajamos de forma estructurada y consistente para que nuestras políticas públicas incrementen el atractivo natural de la provincia Este carácter pionero, premisa de nuestra gestión de gobierno puede verse de manifiesto en la promoción de las nuevas normas que se traducen en herramientas concretas del espíritu de mejora continua que nos distingue Fondo provincial de incentivos a emprendedores mineros Con la creación de un fondo fiduciario público-privado para acelerar la inversión en exploración Se abre paso a una nueva minería más sustentable y participativa Desde el mercado de capitales se vislumbran herramientas para que la provincia evolucione De un esquema único de concesión a ser accionista de proyectos mineros Régimen de promoción y fomento de la actividad minera Incentivos fiscales retornables del pago de impuestos federales y excepciones totales de impuestos provinciales Reducen así el peso de la carga impositiva sobre el proyecto en la etapa de exploración La minería traccionará la economía regional por los próximos 10 años Con reinversión del 100% del incentivo en proyectos en San Juan Fondo minero para el desarrollo de comunidades Recursos de la minería como las regalías se destinan a programas de desarrollo comunitario Inversión en materia energética Construcción de nuevos diques Redis para uso industrial Línea 500 kW Más y mejores caminos Infraestructura vial Energías alternativas no convencionales Nuestras acciones ya vieron sus frutos El Instituto Fraser posiciona a la provincia de San Juan Como el mejor destino argentino para inversión minera internacional Avanzando más de 30 posiciones desde el año 2015 Cuando comenzó nuestra gestión de gobierno San Juan es la provincia con la mayor variedad y volumen de recursos de la Argentina Concentrando el 50% del potencial de inversión de todo el país Incluyendo minerales metalíferos, no metalíferos y sus rocas de aplicación La actividad minera en San Juan es una actividad sostenible y sustentable Y hoy podemos asegurar que el verdadero beneficio de la minería Lo medimos no solo en términos de crecimiento económico Sino de auténtico desarrollo humano integral Obteniendo los mejores beneficios de una actividad noble Que es fuente de oportunidades y mejor calidad de vida para todos los sanjuaninos Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Minería, una política de Estado en beneficio de todos los sanjuaninos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.